En este nuevo vídeo sobre la vida después de la muerte hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte. Publicaremos algunas experiencias. Como ya saben estos relatos, se tratan de manera confidencial. De manera que en alguno pondremos el motivo de las experiencias cercanas a la muerte y otros simplemente estará el relato, sin nombres ni iniciales. La mayoría de los relatos han pedido su anonimato y por supuesto hemos accedido. A continuación podrán escuchar algunos relatos. No sin antes realizar una introducción de las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte como su propio nombre indica, son percepciones o supuestas vivencias, descritas por algunas personas a punto de morir o en un estado de muerte clínica y que después de haber sido reanimadas o habiendo superado el trance de la muerte de una manera natural, relatan cómo han podido observar su entorno, familiares, médicos, habitación, quirófanos, etc. mientras estaban muertos. Curiosamente, casi todos los casos que han sido analizados, según ciertas estadísticas uno de cada cinco, tienen en común numerosas similitudes. Los sujetos suelen describir que sienten cómo flotan, se sienten ligeros, son capaces de describir el entorno donde se encuentran, aunque no lo hayan visto antes. Ven y oyen todo lo que sucede a su alrededor, incluyendo su defunción. No sienten dolor físico ni miedo, entrando la mayoría de las veces en un estado de paz y tranquilidad como jamás lo hayan sentido. A pesar de ser espectadores de su propia muerte. Los pasos más comunes que son relatados por las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte son los siguientes. Sensación de ligereza y flotabilidad, comienzan a sentir cómo se elevan y ven desde un punto alto su cuerpo inerte. Se van elevando cada vez más y van hacia un túnel o cono oscuro, atravesándolo con mucha rapidez. Al final del túnel aparece una figura con mucha luz y con una increíble belleza. Las personas sienten una sensación de paz y se desvinculan de su cuerpo y de cualquier dolor físico. Aparecen familiares y parientes ya fallecidos que entablan conversación, normalmente hablan de lo bien que se está allí. Aparece una presencia divina y una voz establece telepáticamente conexión con los sujetos. Esa divinidad, depende de la religión que se profese, puede ser Dios, un ángel, etc. Pasa una película de la vida terrenal y les muestra errores y aciertos. Al final, por decisión propia o porque sus acompañantes así se lo aconsejan, deciden volver a su cuerpo físico. La muerte física de la persona suelen durar entre 5 y 15 minutos antes de la reanimación. La persona cuando vuelve, siente que ha cambiado todo el sentido de su vida, normalmente creen que ha sido un aviso para enmendar errores. No todas estas etapas se presentan en una experiencia cercana a la muerte. Se trata de etapas generales para definirla. La mayoría de las personas que la han vivido no siempre lo recuerdan con nitidez. Primera experiencia. No sé si esto es una experiencia cercana a la muerte, pero recuerdo que cuando tenía entre 2 y 3 años de edad estuve muy enferma y hay una imagen que no he olvidado. Yo estaba en una mesa, quirófano, y había un montón de gente alrededor mirándome, tocándome no sé qué cosas más, y yo lo estaba viendo todo desde arriba. Hoy día cuando comento esto con mis padres, soy capaz de describir no solo la escena, los olores, las luces y hasta los ojos de una enfermera. Segunda experiencia. Mi caso es diferente. Mi experiencia, son dos sueños, un hombre. Como yo aún era niña, llevaba a un hermano mío agarrado de la mano en peso de entre el barro y agua lucha por sacarla a llover tanto que mi hermano se escapaba por las alcantarillas. Entre el barro y el agua pelaba por sacarlo del sumidero de agua, al despertar fui a mirarlo en su cama y con los años le he ayudado a salir de muchísimas dificultades. La última un accidente y que lo dejó en como un mes y ocho meses más de recuperación. Le han quedado secuelas pero apenas perceptibles, ese sueño jamás lo he olvidado. El segundo es terrible, justo acaba de separarme, me vi en una guardilla en una gran cama por el techo se podían ver las estrellas, me sentía tan bien. Empecé a oír el tañer de una campana cada vez más cerca. Hasta que una inmensa campana rompió el techo del lugar donde yo estaba, recuerdo que era un martes, lo comenté en el trabajo y busqué la simbología, anuncia muerte y yo me reí. El sábado siguiente o día 28 de febrero sobre las 6 de la mañana me despierta el teléfono otro hermano mío, una llama, ven al hospital, el Luis ha tenido un accidente, murió mi sobrino Luis con 19 años, no sé si os interesará pero ahí se los dejo. Tercer experiencia. Mi experiencia fue en el primer infarto fue la siguiente, no sé cómo llegué ahí estaba parado en una nube socapo de algodón mirando tanta belleza, todo luz paz y principalmente tranquilidad hasta que llegó un hombre con una túnica, me tomó de las manos y me dijo que no era el momento y me soltó las manos me desperté en el CTI, de una emergencia eso fue el 15 de mayo del 2007. Mi segundo infarto 10 de agosto del mismo año tampoco vi túnel o algo parecido, ahí me encontré en un campo totalmente verde como si fuera una cancha de fútbol y rodeado por los cuatro lados de un maizal seco, amarillo, también sentía esa paz y tranquilidad de la cual estaba feliz de estar ahí, pero nuevamente llegó este señor se agachó puso sus manos en mi pecho y me empujó hacia abajo, esta vez no habló, y me desperté en la camilla rodeado de médicos y enfermeras reanimándome, lo primero que se me ocurrió fue decirles por qué me sacaron de la siestita que me estaba haciendo en el pastito verde, bueno se podrán imaginar las risas en ese lugar, un abrazo. La vida es linda y hay que disfrutarla más. Cuarta experiencia. Hola, mis sueños han sido muy extraños, disculpen si solo hablo de sueños, pero tienen relación con la muerte, tengo a mi padre ya fallecido, pero estuve constantemente en contacto con él, después de su muerte cada vez que soñaba con él, era para recordarme algo ejemplo, el cumpleaños de mi hermana, el día de mi madre, santo, las flores que le prometí antes de que terminara el año, ese sueño si que fue muy especial, mi esposo estaba sin trabajo, estábamos muy agobiados, entonces le pedí a mi padre que intercediera para que mi esposo encontrara trabajo antes de que terminara el año y fue ahí cuando yo le prometo que si él nos ayudaba yo le iría a dejar flores de las que a él le gustaban, así fue como mi esposo encontró trabajo y seguimos nuestras vidas normalmente, pero la madrugada del 31 de diciembre siento que viene mi padre a visitarme, pero lo veo muy triste, le pregunto que le pasa, pero él no me responde solo me miraba con su cara muy triste y mueve su cabeza en forma negativa, me dio mucha pena, desperté llorando y recordé la promesa que le había hecho a mi padre, fue ahí que me di cuenta de su tristeza justo el último día de que terminara el año, él vino a recordarme la promesa que yo le había hecho, después de eso me levanté, hice mis cosas y partí al cementerio a cumplir mi promesa y ahora me cambié de ciudad y creo que tengo nuevamente algo pendiente, gracias por darme la oportunidad de contarles una de mis experiencias extrañas por decirlo al menos. Quinta experiencia. Veía mi cuerpo que estaba en el suelo en posición fetal, pero que estaba ocurriendo, yo estaba rodeado de una luz maravillosa, el médico preguntó que había pasado, le dije que acababa de tener una experiencia fuera del cuerpo, me preguntó que qué era eso, le dije lo que pasó, fui hacia la luz y volví a la escena del accidente y me vi, sangrando por la cabeza y un pie arrancado, volví de nuevo a mi cuerpo. Sexta experiencia. Salte de mi cuerpo y ahí estaba esa luz no se parecía a nada que yo hubiera visto antes, era grande me atrevería a decir que infinita. Destellaban todos los colores y su calidez podía sentirse. Parecía tener vida propia, conciencia, movimiento y de pronto vi a mis familiares muertos que me daban paz, pero me decían que no era mi hora. Séptima experiencia. De pronto ya no me encontraba en la carretera, sino en un túnel envuelto por una gran luz. De pronto se apoderó de mí un sentimiento de paz completa. Sentí como si mi espíritu se elevara alzándome hacia el infinito. Mi espíritu, mi esencia como persona se elevaba muy rápidamente. No pensaba en nadie, ni familia, hijos, etc. Nadie. Solo recuerdo hacer estar en esa circunstancia para siempre. Era la perfección última en el simple hecho de estar allí. Fue una gran experiencia que me hizo cambiar mis sentimientos hacia la vida. Octava experiencia. Me vi envuelto en un túnel con una luz muy brillante. Una voz me advertía, y me recriminaba mi acción, me advertía lo que podía pasar si cometía el mismo error en un futuro. Debía volver para enmendar los errores cometidos y hacer frente a todos los problemas que plantea la vida. Novena experiencia. Inmediatamente después de abandonar mi cuerpo, una luz muy blanca entró en el cuarto y una mujer muy bonita con cabello rubio y una túnica blanca, muy blanca. Esa mujer hermosa acercó sus manos hacia mí, y me ofreció la opción de ir a la luz o permanecer en la tierra. Al principio, quise ir con ella a hacer esa luz, era una experiencia tranquilizadora a medida que la luz me rodeaba menos dolor físico tenía. Seguramente fue la Virgen María quien estuvo conmigo. Hasta aquí estos 9 relatos que realmente son conmovedores. Espero les haya gustado el video, si les gustó, suscríbanse.